Todo el día con la misma historia Esta vez no se me puede escapar Se por tiempo intentando Ya no sé, ya no sé qué decir La pedo vez, se me alegra la cara Si somos los muertos, nos pierdo el perfil Me gustaría estar a solas con ella Decir lo que pienso, lo que piensa de mí Con el día con la misma historia Con el día con la misma historia Caminando en lo contrario Paneciendo mi culpa de los brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el día con la misma historia Esta vez no se me puede escapar Me gustaría estar a solas con ella Decir lo que pienso, lo que piensa de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!